Es increíble el cariño que se le tiene a esta popular leyenda, no solo en México, sino en todos los países latinos. Hace mucho que no hablábamos en este canal sobre el fantasma más famoso de Latinoamérica, y por fin ha llegado el momento. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 5 historias sobre la llorona. Antes de comenzar, te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo. Así que suscríbete y activa la campanita, y así sea un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Cuando era niño, visitábamos frecuentemente el rancho de mis abuelos que en paz descansen. Y recuerdo muy bien como siempre al atardecer, me llamaban para entrar a la casa, y nunca me dejaban salir cuando el sol ya se había ocultado. Ni a mí, ni a ninguno de mis primos. Pues decían que la llorona salía a esas horas para llevarse a los niños. Yo pensaba que era algo que decían simplemente para asustarnos, pero una noche, cuando todos ya estaban dormidos, y las luces de la casa estaban apagadas, yo estaba acostado en un catre junto a la ventana, y no podía dormir. El sueño se me había escapado, probablemente porque había comido muchos dulces, ya que ese día le habían festejado el cumpleaños a uno de mis primos. En fin. Yo estaba mirando al techo, tratando de concentrarme en dormir, cuando comencé a escuchar los ladridos de los perros afuera, y también a los cerdos del corral chillando. Casi por mero instinto giré la cabeza hacia la ventana, y vi algo que hasta ahora no se me ha podido olvidar. Era una mujer de piel gris o plateada, cubierta con sábanas o telas blancas muy extrañas. Estaba flotando entre los corrales, flotaba muy lentamente, y no movía sus brazos ni sus piernas. Recuerdo que tenía la boca abierta, como si estuviera bostezando, y hacía un sonido, como un grito muy agudo, pero penetrante. No es que se escuchara fuerte, más bien, era como si penetrara en los oídos. Yo estaba paralizado, y quería gritar, pero no podía hacerlo, tampoco podía moverme, y tenía mucho miedo. Miedo de que esa mujer girara hacia mí, y me viera, y que viniera hacia la casa. Ella siguió ahí, flotando como en círculos entre los animales, que huían de ella aterrorizados. Lo más raro de todo, si es que cabe, es que la mujer estaba de cabeza. Su cabello largo colgaba casi hasta arrastrar por el suelo. Recuerdo que ella volteó a verme, y vio que la estaba viendo, y sus ojos eran blancos, como si estuviera ciega, pero pude sentir su mirada. Entonces solté un grito, y mi padre despertó de un salto. Encendió la luz, y para cuando volví a ver, la mujer ya no estaba ahí. Mi padre me consoló diciendo, que había tenido simplemente una pesadilla. Pero yo sé que lo que vi, fue muy real. Además, no soy el único que ha llegado a ver a esa mujer. Afortunadamente, hace muchos años, desde que murieron mis abuelos, que no hemos vuelto a ir a ese rancho, y no he vuelto a ver a la llorona, si es que era ella. Ocurrió en la madrugada de Navidad, en el año 2016. Toda la familia se encontraba en casa de mis tíos, que viven en las afueras de la ciudad. En algún momento de la noche, mis primos y yo, estábamos encendiendo fuegos artificiales. Entre todo eso, estuvimos corriendo hasta toparnos con un pozo. Al acercarnos para explorar, nos percatamos de que ahí dentro, se escuchaba lo que parecía ser, el llanto de una mujer. Preocupados por la idea, de que alguien hubiera caído dentro, utilizamos la linterna de un celular, para asomarnos. Pero no logramos ver nada. Momentos después, a nuestro alrededor se comenzó a escuchar, como si alguien estuviera corriendo, de forma frenética hacia nosotros, desde diferentes direcciones. Además, de que los lamentos de antes, se habían convertido en gritos, que se acercaban más y más, hacia donde estábamos nosotros. Asustados, salimos corriendo de ahí, y finalmente, llegamos a la casa de mis tíos, donde los adultos nos regañaron, por haber explorado tan lejos, sin haber pedido permiso primero. Además, de que siempre sospeché, que en realidad, no nos habían creído. Sinceramente, no sé si aquello se trató de la llorona, pero, lo que sí puedo asegurar, es que lo que escuché ese día, aquel desgarrador lamento, fue totalmente real. Trabajé hace algunos años, como guardia de seguridad, en una zona privada de Coacalco, en el Estado de México. Una noche, cerca de las 2.30 de la madrugada, yo me encontraba en la caseta, jugando con mi celular. Cuando escuché de pronto, una especie de lamento, creí que se podía tratar, de alguna mujer de la zona, que estaba siendo agredida. Así que salí rápidamente, junto a la perra Pitbull, que me acompañaba en ese entonces, y comenzamos a buscar, el origen de aquellos gritos, que eran completamente escalofriantes. Sin embargo, el lamento se detuvo de pronto, y no pude encontrar su punto de origen. Preocupado por la seguridad de los residentes, hice una ronda de vigilancia en toda la zona. El silencio, se había apoderado del lugar, hasta un punto, en el que era bastante tenebroso e incómodo. Algo que no duró demasiado, pues una vez más de forma repentina, se hicieron presentes los gritos. Solo que esta vez, todos los perros de los alrededores, comenzaron a ladrar agresivamente, incluyendo a la Pitbull, que se veía muy confundida, observando hacia diferentes direcciones, como si intentara localizar también, el origen de aquel horror. Ya para este punto, yo estaba asustado, pues era claro que aquello, se trataba de algo fuera de lo común. El viento comenzó a soplar muy fuerte, haciendo que sintiera escalofríos, pues en todo momento, me sentí en peligro. Después, vi que la perrita comenzó a llorar, y a correr de vuelta hacia la caseta. No pude evitar ir corriendo detrás de ella. Nos encerramos ahí, durante algunos minutos, hasta que los lamentos finalmente dejaron de escucharse. Ha sido hasta ahora, la única cosa que me ha ocurrido de este tipo, pero es una que nunca, voy a poder olvidar. Cuando tenía nueve años, allá por 1982, mis papás decidieron mudarse de un pequeño pueblo llamado Perote, en el estado de Veracruz, hacia la Ciudad de México, buscando nuevas oportunidades, y una mejor vida. Recuerdo que fue un cambio muy doloroso para mí, pues yo me había criado en casa de mis abuelos, y el separarme de ellos de forma tan abrupta, no había sido sencillo. Esto provocó incluso que yo perdiera el apetito, y por las noches, me era muy difícil conciliar el sueño, y cuando por fin lo lograba, recuerdo que tenía pesadillas bastante horribles. Al inicio, yo no quise decirle nada a mis padres, pues notaba que el cambio también los estaba estresando, y lo último que quería era ser una carga más. Además, no le daba la suficiente importancia al asunto, hasta que noté con el paso de los días, que estas pesadillas, o al menos lo que podía recordar de ellas, tenían varios patrones en común. En ellas, yo estaba completamente sola en el pueblito, y por alguna razón tenía la necesidad urgente de encontrar a mi abuelita. Recuerdo que gritaba su nombre, pero simplemente no podía encontrarla. Lo horrible es que al mismo tiempo que esto ocurría, yo sabía que alguien o algo me estaba persiguiendo constantemente, pues escuchaba a lo lejos un lamento desgarrador que conforme pasaba el tiempo, se iba acercando más, hasta que estaba tan cerca de mí, que yo despertaba, completamente asustada, y con lágrimas recorriendo mis mejillas. Esto continuó pasando durante un par de semanas, y aunque no parezca ser mucho tiempo, al ocurrir prácticamente todos los días, a mí me parecía una eternidad. Lo extraño es que nunca se sentía como que se tratara de la misma pesadilla, es decir, casi sentía como si al volver a dormir, continuara donde me había quedado la noche anterior, aunque seguía sin tener éxito al encontrar a mi abuelita. La última vez que me pasó, me acuerdo que la pesadilla comenzaba igual que siempre, solo que ahora, el pueblo estaba más oscuro y en decadencia, como si estuviera anocheciendo y hubieran pasado muchos años desde que fue abandonado. Yo buscaba frenéticamente por todas partes otra vez, pues tenía una sensación incluso peor que en las ocasiones anteriores, y de pronto, como siempre, se comenzaba a escuchar el lamento horrible, resonando por todas partes. El problema, era que en ocasiones anteriores, el sonido se escuchaba a la distancia, y se acercaba poco a poco, y ahora era diferente. Esta vez, se escuchaba muy cerca y tan fuerte que era incluso ensordecedor. Pasaron pocos segundos antes de que sintiera como alguien me tomaba del hombro y me jalaba hacia el suelo, y al mirar hacia arriba, podía ver como había una mujer que me observaba mientras abría de forma inhumana su boca, mientras gritaba como nunca antes había escuchado. Entonces, desperté. De nuevo estaba agitada y llorando, además de que la sensación de terror no se desvanecía como otras ocasiones. No pasaron ni diez segundos cuando mi madre entró al cuarto, llorando desconsoladamente. Venía a darme la noticia de que mi abuela había fallecido mientras dormía, apenas unos minutos atrás. La verdad es que jamás he podido explicar qué fue lo que pasó, porque, por más que lo intento, simplemente no puedo aceptar que se trate de una simple coincidencia. Eso, sin mencionar la culpa que he cargado toda mi vida, pues pienso que, si hubiera encontrado a mis sueños a mi abuelita, tal vez, ella podría haberse salvado y vivir unos cuantos años más. Después de ese día y hasta la fecha, no he vuelto a soñar con nada similar. Mi abuela me contó que ella iba todos los días a caballo, exactamente a las cuatro de la mañana, a ver a sus animales. Un día en el camino, escuchó unos llantos, así como lamentos de una mujer, buscando a sus hijos. Ella simplemente siguió su camino, pero luego de unos segundos, los lamentos comenzaron a escucharse mucho más fuerte. En ese momento, ella se bajó del caballo y caminó unos cuantos metros. Llegó a una cueva en donde sus vecinos y ella solían resguardarse cuando había lluvias fuertes. Los lamentos parecían provenir de ahí. Era muy extraño para ella, porque había estado en esa cueva muchas veces y nunca había escuchado algo similar. Mi abuela vio una luz blanca dentro de la cueva. En esa época, no había electricidad por ahí, así que le pareció muy extraño. Al mirar bien, se dio cuenta de que ahí dentro había una mujer que parecía no estar tocando el suelo. Era como si estuviera flotando y llevaba un vestido blanco muy sucio. La mujer comenzó a acercarse a mi abuela y en ese momento ella corrió, montó su caballo y se fue muerta de miedo. Mi abuela le contó a sus vecinos lo que había visto. Una vecina le contó que años antes había una mujer en ese pueblo que se dedicaba a la prostitución. Varias veces había quedado embarazada e iba a esa cueva a enterrar a sus hijos no nacidos. Un día, uno de sus clientes la mató con cinco puñaladas en el vientre. Probablemente el espíritu que vio mi abuela sería el de aquella mujer que no ha logrado descansar en paz. ¿Qué te parecieron estas historias dejas? Deja un like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú también tienes una historia relacionada no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios pues esta podría aparecer en el siguiente video. Como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me puedes encontrar tanto en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Kevin Maskedman y a mí como arroba Emanuel guión bajo Nike. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando click en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decirme despido. Yo soy Nike Roller y yo soy Maskedman. nos vemos después. Nos vemos después.